Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita, daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó A Nick Rocoyo y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete, se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una yegua a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy, la gente está celebrando En la barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O la desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta cual triste señor Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea dichosa Se casa con el destino tan cruel Es mi amor, será su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Coral, 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 Coral En la torre de Blanca Capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día anunciarán Y cuando acabe aquel pobre diablo En la barra de vieja cantina En la barra de vieja cantina En la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor ulated in the man Outro Esnibe shelter En la barra de vieja cantina En la barra de vieja cantina o dis actions Je de Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni a los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño Pues tus padres te cuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te riño Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy yo te enseño A creer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy yo te enseño A creer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Quiera Dios que esa mujer se vaya Quiera Dios que esa mujer se vaya Quiera Dios que esa mujer no vuelva Por si acaso yo le ruego vaya a creer que vale más Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y esa mujer que tanto yo adoraba No supo nunca comprender todo mi afán Mañana cuando el destino Cambie tu suerte Cambie tu suerte Y caigas entre las redes de un mal amor Sabrás que una barajada nos pega fuerte Al ver que nos faltan cartas de gran valor Yo niego que soy la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo pero fallé Amores, muchos amores sé que has tenido Y todos tuvieron penas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Que al fin ya lo de nosotros se terminó Que al fin ya lo de nosotros se terminó Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Borrar con mil caricias tu risa y tu modo Pero por más que huyas, que corras, que cambies La huella de mis besos tenderás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Y cuando en otras tierras, otras tierras te tapen Allí estarán mis besos pegados siempre a ti Allí estarán mis besos pegados siempre a ti Estoy perdido en una piel dorada y terza Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Y naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras ¡Tanta belleza! ¡Eso! Después de haberte dado sin medida Un amor tan bonito, siempre ausente de penas Después de haber curado tus heridas Hoy me dejas vacío, casi todo te llevas Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus frisas Se te olvide llevarte lo que tú me has traído Echa en tu maleta mis tristezas Para que me las dejas, no las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas No hacen falta palabras, no me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas, que hoy llorando mal digo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas, al que viva contigo Al cabo que ni quería Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus frisas Se te olvide llevarte lo que tú me has traído Echa en tu maleta, no te quiero con los brazos caídos Echa en tu maleta mis tristezas Y esa frases tan huecas, que hoy llorando mal digo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas, al que viva contigo Y mejor se las llevas, al que viva contigo Oiga usted señor del Olmo Vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango Si recuerdan a los nevares De Santa María del Oro Donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto Yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años Como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Juan Evarez me la roban Sé que no vas a creerme Pero así fueron las cosas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí va para mi copa Oscar! Esperé 22 años Para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre Yo también voy a matarlo Ya pagué por esa culpa Diez años estuve preso No me arrepiento de nada Porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre Son años que llevo muerto El muchacho como un loco Le pegó cuatro balazos Pero al caer aquel hombre Miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió Que a su padre había matado ¡Adiós! ¡A orillas del río Bravo En una hacienda escondida! Laurita mató a su novio Porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Que era cuestión de esperar Después que te di mi vida Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi amor Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Por las calles de ese pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto a esa mujer Porque de ella Anda el indio Enamorado Y muy triste Porque no la he vuelto a ver De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco Y ya loco No se que va a suceder Al cabo que ni quería Indio perra De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Ver sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder Ojos que me han robado La paz del alma Dios ¡Voy a mi bebé! ¡Voy a mi bebé! ¡Voy a mi bebé! Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que al solo verme me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes me dan la calma Cuando los miro tristes me hacen llorar Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Estos tus ojos son mi delirio Son mi esperanza, son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo Y son mis naves de salvación ¡Esto! ¡Esto! Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos son mi delirio Son mi delirio, son mi esperanza, son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo Y son mis naves de salvación ¡Esto! 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 Fue allá por los alamitos, donde lo vieron correr Era muy fino el retinto, Javier y José Manuel Dávila son los hermanos que compraron el corsé Lleva una marca del rancho, donde se crió de potrillo Es un freno bien pintado, se le mira muy bonito Cuando anda por los carriles, se ve fachioso el frenito En Escalón, California, fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre, y a todos había ganado En San José y en Estato, en Modesto y otros lados Cuando se abrieron las puertas, y las cuartas les bajaron En doscientas el frenito, ya se había adelantado En trescientas con la faja, al príncipe te estronaron Ahí le va mi compa Javier, y para todos tus hermanos Del Valle de Sacramento, lo preparan pa' salir Con rumbo de Matehuala, allá en San Luis Potosí San Antonio del Mesquite, es su rancho pa' vivir Eduardo y José Manuel, lo llevaron a jugar Y va el moro del salado, también iba un alazán El frenito lleva el cuido, de don Ángel Aguilar Dicen que en Santa Matilde, tuvo un percance en las puertas Con corazón el frenito, y con Chuy Cave en las riendas Vino de atrás a ganarles, le bastaron cuatrocientas Y va el moro del salado, y con Chuy Cave en las ruedas Le gustaba montar a caballo, las carreras y también los gallos Era de corazón muy alegre Con amigos que si lo estimaban, con la banda seguido cantaban Y en Sonora, dejó sus quereres Falló preso, por cosas del hombre Y ya preso, soñaba en las noches En pasearse con su hijo y su esposa Del penal, de Nogales un día Le dijeron, que libres salían Y es que ya se acercaba a su hora Era un hombre y la gente sabía Que de frente, no le llegarían Lo cazaron, como a los venados Lo buscaban, y entre ellos decían Que al aguaje, solo bajaría Y allí fue donde lo traicionaron Lo estimaban, su padre y hermanos Lo querían, también su caballo Educado, porque era un azteca En las ferias, de todo el estado Muchas veces, lo vieron bailando Y le llamaron, la belleza negra El talento, lo traía en la sangre Todo aquello, heredó de su padre Margarito, era muy decidido Esa muerte, le ha dolido al viejo Él no quiere, que le olvide el tiempo Y por eso, le escribí el corrido Era un hombre y la gente sabía Que de frente, no le llegarían Lo cazaron, como a los venados Lo buscaban, y entre ellos decían Que al aguaje, solo bajaría Y allí fue donde lo traicionaron ¡Vámonos con la llena blanca, compadre! ¡Vámonos con la llena blanca, compadre! ¡Vámonos con la llena blanca, compadre! Nayarit su estado, bajando la sierra Camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo Nació la corita Y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos Se me arrugó el cuero Cobarde, se me hizo poco Si otra vez la miro Por Dios, ¿qué le digo? Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro Por Dios, ¿qué le digo? Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos Se me arrugó el cuero Cobarde, se me hizo poco Si otra vez la miro Por Dios, ¿qué le digo? Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro Por Dios, ¿qué le digo? Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo ¡Ay, mi amor! Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez Causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor De tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los floros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos ¡Ay, mamá! ¡Vámonos para la casa! ¡Ay, mamá! Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor viviremos Música En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa a Tilano les gritaban Ahora yo soy el que manda si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor que en el suelo demostraba De la nave reportó todo lo que le habían hecho Que con pinzas machajaron partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión aunque muriera por eso Música En la torre de control todo aquello se grababa Se oían gritos de terror y tres hombres que lloraban A Tilano se reían y más los amenazaban Música El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tilano le contestan Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Música El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran hombre Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día Música Llegando a Badiraguato Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Música Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Música Yo sé bien que para ustedes es muy fácil El decirme Olvídala Pero ustedes no comprenden lo que siento Al no verla ya Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Arrancarla de mi vida Geriная Amor Me rindo, no pude convencerte, traté de pronunciar nuevas palabras De nada me sirvió tanto quererte, y ahora me doy cuenta que no me amas Por eso sepulté mis ilusiones, la tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones, y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo, a un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño, que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado, el árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron, y en cambio de tu amor no tengo nada Por eso sepulté mis ilusiones, la tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones, y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo, a un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño, que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado, el árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron, y en cambio de tu amor no tengo nada El ave cuando menos me ha cantado, el árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron, y en cambio de tu amor no tengo nada A mi me agarro la ley, en California y Nevada, tres noches me torturaron Pero no les dije nada, mi libertad negociaron Para que se los cuente el perico, porque la chiva no pudo, tratándose de atorones A mi me dicen el mudo, con tehuacán y chichiarra El cuero se me hizo duro A donde tengo mi gente, es territorio prohibido Si oye el rugir de metrallas, cuando entran mis enemigos Pues no me gusta que nadie, se quiera pasar de vivo Entra de acá Traigo mi troca del año, también bastante dinero Con una banda tocando, para que me quite el miedo Con las canciones me olvido Las veces que yo me arriesgo Les voy a llevar un viaje, al territorio prohibido Ya preparé bien mis armas, me gusta andar prevenido Por si me quieren salir Coyotes en el camino Coyotes en el camino El tiempo no borra el odio, hoy la historia se repite Los perecilos, orozos, siempre buscaron desquite Mariano era un hombre serio, un gabino condescendiente Jesús, hombre de a caballo, con la sangre muy caliente Pasaron más de ochenta años, vuelven a lanzar el reto Los peres de Pérez de Neuchistlán Y los orozcos del cerro Emilio y su caballada arreaban ganado ajeno Dejaban las polvaderas muy cerquitas del infierno Guachichilay, Nochitlán, Cañadas y Cerro Prieto Dos veces fueron testigos de las carreras del cerro Un jueves 20 de abril, por desgracia el mismo día Por las rencillas amargas se acabaron dos familias Adiós Isidro y Mariano, Jesús y Gaby, no pere Por las malditas carreras solo quedan las mujeres Vuela, vuela, palomita, ve a cumplir con tus deberes Aquí termina el corrido de los hijos de los tres Solo falta que tú me desprecies Solo falta que tú me abandones Pa' quitarme de plano la vida Solo falta que tú me traiciones Mis amigos por fiel me dejaron Cuanto amor he tenido me olvida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú habías llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto he soñado Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Eso es No se puede ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido No se puede olvidar un cariño Que se lleva en el alma prendido Yo nací pa' vivir sin consuelo Todo el mundo me hiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú habías llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto he soñado Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Lo que había entre tú y yo Ya es cuestión olvidada Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Ahora vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor No te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi sufrir se acabó Lo que había entre tú y yo Ya es cuestión olvidada Ojalá hay que el amor Donde quiera que estés Se te dé a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi sufrir se acabó Mi sufrir se acabó Lo que había entre tú y yo Ya es cuestión olvidada Ojalá hay que el amor Donde quiera que estés Se te dé a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Ojalá hay que el amor Ya viene el amanecer Se mira rayar el alba Un corrido quiero hacer Al gran Luper Rubalcaba Se le concedió a la ley Lo que hace tiempo esperaba 78 en octubre 18 en la madrugada Le cayó la judicial Sin darle tiempo de nada Lo llevaron al penal Como una fiera enjaulada Tanto bajar en el mundo Por diferentes caminos De Guerrero a Monterrey Y allá en Estados Unidos De Chicago a Nueva York En un constante peligro Tenías que llegar solito Como venado al aguaje A su cerralbo querido Llegaba de un largo viaje Si no hay forma de escaparse Hay que aguantarse el coraje Te extrañarán tus amigos Que te admiran y te aprecian Van a llorar tus amores Mientras cumples tu sentencia Pero hay otras cosas peores No más la muerte es ausencia Adiós pueblito querido De Cerralbo a Nuevo León Sueño con pisar tu tierra Porque ahora estoy en prisión Extraño mis familiares Y todo lo que amo yo Música 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 Caminito de la sierra Que bajas burriando cuestas Me han bajado de tu tierra A punta de metralletas En donde estaba sembrando Música La cosecha La cosecha que más cuesta Música Los gobiernos vuelan pueden Nosotros pues caminamos Música Música Pero si bajan tantito En el suelo lo esperamos Y cuando estamos parejos Aquí si nos la rifamos Aquí si nos la rifamos No es que fuera malo el hombre Ni tampoco su ayudante Mal consejera es el hambre Hay que tenerlo presente Se olvidan buenas costumbres Con gobiernos prepotentes Música Música En busca de un mejor rango Igual como en los partidos Allá se gana gritando Aquí se gana con tiros Por eso buscando plata Me vine a sembrar con lino Música El mar es un buche de agua Si te andas rifando el cuero Música Por eso bajo a los valles A pasearme con dinero Con música y con mujeres Música 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 Ay señor caballera Vengo huyendo de la sierra Porque ayer maté a un mayor Que destruyo mi parcela No tuve otra alternativa Puse de por medio tierra Música Desde luego si se puede Que me venda un buen caballo Quiero que me haga el favor Es que vengo denunciado Es que vengo denunciado Y por eso me persigue Un pelotón de soldado Música No se preocupe ni vale Hablamos el mismo idioma Ha caído en buenas manos Yo también tengo mi historia Y por eso le regalo Mi caballo y mi pistola Música Música Tenga esta bolsa de tiros Y mi borda de barranco Ahí le va también mi cuerno Que siempre ha dado en el blanco No lo ha asustado el gobierno Ya está curado de espanto Música Perro nunca come perro Así lo dice el refrán Hoy por ti Después por mi Mañana Dios nos dirá No quiero saber su nombre Y menos pa' donde va Música Se busca por Michoacán Y por toda la nación Al temible Juan Corona El que nos mató al mayor Que ya se subió a la sierra Pa' su mejor protección Música Era gente de la sierra Lo delataba el sombrero Apestaba a trementina Traía un jorongo de cuero Tal vez se espantaba el agua Tal vez ocultaba el cuerno Música En los dientos de la silla Relumbraba una guadaña Relumbraba una guadaña La consigna de aquel hombre Era sentencia firmada Pasaportes pa'l infierno El diablo los regalaba En un campo De amapola Tres hombres muy asustados Le dijeron A Nevares La muerte está en el sembrado Mándanos Mándanos A Ciudad Juárez Para ponernos a salvo Música Quemé una cachimba de opio Después dormí en tu petate Tú no vienes En la lista No tienes por qué asustarte Me faltan tres para el ciento Pero están en Ciudad Juárez Ciudad Juárez Cuánta historia Escondes tras tus facheadas En tu suelo Se cocinan Las tranzas del contrabando Los dólares patrocinan El crimen organizado No le busques Pata al pato Ni te asocies Con un tonto La conciencia Es exclusiva Del clan De los poderosos Todo hombre Tiene su precio Y los banqueros Son socios Música Quemé una cachimba de opio Después dormí en tu petate Tú no vienes En la lista No tienes por qué asustarte Me faltan tres para el ciento Pero están en Ciudad Juárez Música Voy a cantar un corrido Al estilo de mi tierra Murió Candido Rodríguez Aquel lado de la sierra Un lunes por la mañana Le dijo así a sus criaturas Ya me voy pa' Copalquín Arreglar unas facturas Cuando Rodríguez Cuando Rodríguez llegó Adrián andaba tomando Y la banda de Soyupan La que le andaba tocando Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Música Rodríguez Rodríguez les contestó Arriscándose el sombrero Papá Papá se armé En Copalquín No necesito Dinero Música Adrián le dice Adelaido Hombre vete Previniento Hay que matar Hay que matar A Rodríguez En órdenes del gobierno Mando tocar Un corrido Catarino Y los rurales Cuando iban a Media Pieza Comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó Cayó junto a una trinchera Música Le quitaron Su pistola Su parque Y su carrillera Música Gritaba el güero Rubén Gritaba con mucho esmero Música Ya murió el toro Puntal Vengan a quitarle el cuero Por el filo De la sierra Los pinos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto Que lo lleva a la entera En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo Lo encerraron Y abordaron El avión Música Ya con rumbo A Sinaloa A Tilano Les gritaba Ahora yo soy El que manda Si quieren Usen sus armas Quiero ver Ese valor Que en el suelo Demostraba Música De la nave Reportó Todo lo que Le habían hecho Que con pinzas Que con pinzas Machajaron Partes nobles De su cuerpo Y que estrellaría El avión Aunque muriera Por eso Música En la torre De control Todo aquello Se grababa Se oían gritos De terror Y tres hombres Que lloraban A Tilano Se reían Y más los amenazaba Música El teniente Le decía Mi mujer Me está esperando A Tilano Le contesta Ahora vamos A estrellarnos Yo también Tengo mujer Y se quedará Llorando Música El teniente Y los soldados De su acción Se arrepentían Torturaron A un gran hombre Pienso que no Lo sabían En el avión De la muerte Se subieron Aquel día Llegando a Badiraguato Helicópteros Se alzaban Iba a estrellarse Al cuartel Por la escuela No hizo nada Los boludos Se bajaron Sentían que se Los llevaba Música Dijo adiós A sus amigos Camaradas De aviación Y después Allá en el cerro Se estrelló Con el avión En Chihuahua Y Sinaloa Gran recuerdo Les dejó Música Música Me rindo No pude convencerte Traté de pronunciar Nuevas palabras De nada Me sirvió Tanto quererte Y ahora Me doy cuenta Que no me amas Música Por eso Sepulté Mis ilusiones La tumba La tumba La cubrí Con mucho llanto No pude Soportar Mil decepciones Y hoy Quiero mitigarlas Con mi canto Música Mejor voy a Cantarle A un pajarillo A un árbol A la luna Y las estrellas A ver Si me devuelven Tu cariño Que solo Prometió Mil cosas Las bellas El ave Cuando menos Me ha cantado El árbol Me cubrió Con su enramada La luna Y las estrellas Me alumbraron Y en cambio De tu amor No tengo nada Por eso Sepulté Mis ilusiones La tumba La cubrí Con mucho llanto No pude Soportar Mil decepciones Y hoy Quiero mitigarlas Con mi canto Música Mejor voy a Cantarle A un pajarillo A un árbol A la luna Y las estrellas A ver Si me devuelven Tu cariño Que solo Prometió Mil cosas Bellas El ave Cuando menos Me ha cantado El árbol Me cubrió Con su enramada La luna Y las estrellas Me alumbraron Y en cambio De tu amor No tengo nada Música El ave Cuando menos Me ha cantado El árbol Me cubrió Con su enramada La luna Y las estrellas Me alumbraron Y en cambio De tu amor No tengo nada Lo siento Ya no puedo No me nace Y aunque quiera No se me hace Otra vez Confiar en ti Dejaste ya De ser indispensable Porque nada Ya me sabe Tu presencia Junto a mi Música Recuerdo Que agotaba El calendario Y también El diccionario Del amor Y del placer Siempre Siempre obligado A tu proceder Y a diario El sol Me dio Un amanecer En lo estrecho De tu piel Pero tu mal amor Me fue engañando Con la tarde Y con el alba Y aunque doliera Con tal Que te quedaras Te perdonaba No podía vivir Sin ti Y fue tu mal amor Tu mal amor Que ahora te humilla Y que te arrastra Si una limosna De cariño Te hace falta Tómala y vete Tú quisiste ser así Al cabo Que ni quería India Perra Pero tu mal amor Me fue engañando Con la tarde Y con el alba Y aunque doliera Con tal Que te quedaras Te perdonaba No podía vivir Sin ti Y fue tu mal amor Tu mal amor Que ahora te humilla Y que te arrastra Si una limosna De cariño Te hace falta Tómala y vete Tú quisiste ser así Un trillo en la subasta Lo habían comprado Muy caro En un traque de Luisiana Lo traía un americano No pintaba A ser ligero Lo corrió Por un reclamo En un claim De cinco mil El caballo Es un regalo Martín Trescu Es un experto Entrenador mexicano Dijo el saltiquín Corona Este día Cambia de manos El caballo En poco tiempo Lucía una estampa Bonita Le resaltaban Las fotos Siempre una mano Blanquita Algunos tiempos Quebraba Poniendo Récords De pista Los hermanos Espirosa De la cuadra Los piedreros Compraron Ese alazán Al ver Que estaba ligero Martín Margarito Y Jessy Austin Texas Lo trajeron Chico Ramírez Montado Al gato Al gato No lo golpea Lo lleva Solo apoyado En un carril Los alazanes Le llega Una invitación Se llenaron Nueve puertas De un abierto A la nación Puras cuñas Muy ligeras El cinco Sería El caco Alto el orido De las puertas Y sobrestruendo La gente El gatito Americano Al centro Se vino En frente Poco a poco Hasta blanquearlos Al ganarse Lo más fuerte Español El caballo De Pepe Elegante Y con muy buena Escuela Lo conoce Y lo baila Bonito Es un arte Y no lo hace Cualquiera Lo enseñó Su papá Y su abuelito Desde niño Aprendió A darles Rienda Con sus manos Clavaba Los postes Hizo el cerco Para los caballos Suspiró Cuando compró El primero Y su sueño Sancho Tiene sangre De tierra Caliente For Godalas Y San Luis Misurí Oklahoma Nebraska Y Chicago El flamenco Le ha dado El orgullo Y el prestigio De caballerango En sus rezo En sus rezo En sus rezo En sus rezo Y este es otra historia Se publicó la noticia Se esperaba La carrera Barrón 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 Traía el caballo Andrés Venía Con la yegua Si el tapete Era famoso La rubí Es muy ligera Fue en un carril Clandestino Donde midieron La tierra Había bastante dinero Los metieron A las puertas Por un error De la gente Casi pasó Una tragedia Era invadida La pista Donde corría La rubí Y por instinto La yegua No sabía Por dónde ir La meta No la veía Dijo Andrés Yo la perdí Pero si son jugadores Porque no se hacen A un lado Los caballos Van calientes Por favor Tengan cuidado La vida No tiene precio Cuando hay dinero Apostado Ay, 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 ay La rubí Traía una espina Y se la quería sacar Pasaron unas semanas Se volvieron a encontrar El cuidador Y el jinete La deuda Querían saldar Los gringos Nunca habían visto El traque A un lleno total Vino gente De donde quiera Porque querían apostar Los dos muy finos caballos Cualquiera Podía ganar Se arrancaron Se arrancaron Parejitos Ni un animal Estorbó Y en las Trescientas Cincuenta La rubí Un cuerpo Sacó Y aquella Deuda Pendiente El tapete Les pagó Dinero extranjero Dinero extranjero Roló aquella tarde Ya finaliza Del año En el pantanal Cerca de Tepic También hay buenos caballos 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 tapados Y ya conocidos De donde quiera Llegaban Si no los conoces No agarres partido Porque se llevan Tu lana Mi compa Chalino Y mi amigo Charranas Llegaron Desde Las Vegas También apostaron Y también perdieron Por no conocer Las bestias Mi compa Chalino Ay salúdenme A mi compa Charranas De lado derecho Brincaba una yegua Y al otro Al Coyul Paseaba Y es perro Y la yegua Y corona El caballo Era del pueblo Las varas Un traje De manta Abordado En hilaza Y un morralito De tela Un huichol En su mula Sacó Cien mil pesos Y los apostó A la yegua Por fin Por fin Por fin se vinieron Gritaba la gente Y una lista Se miraba Violenta la yegua Se vino en las riendas Y al Coyul Dejó en las trampas No lo vamos a caiyul ¿Vanese a nuestra Juan Hielo Con Amor Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraban poco más de mil fracasos Que hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traiciono la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traiciono la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez ¡Oye, oye, oye! Don Nacho nació en la sierra Y se crió bajo los montes Muy apenas fue a la escuela Y aprendí a escribir su nombre La vida y aquellos años Así formaban los hombres Le gustaban los caballos Y en rayón puso su cubana Y también tenía un ranchito Que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo Con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día A buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo Del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría Del arroyo hasta la loma Recuerda mucho a su padre El día que le dio un consejo Para ser buen jugador Aprende a perder primero Tienes que tener honor Si ya te metiste en esto Por el tres lo conocieron A su caballo en la sierra Empezaba a hacer historia Y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quebrara La pata en una carrera Que en memoria Que en memoria de su viejo Me pidió hacerle un corrido Para que se escuche recio Y hasta el cielo Se oiga un grito A ver si escucha don Nacho Que cual le salió Buenito Jefe de Nuevo Laredón Que pronto se le olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volcó y se anda ahogando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado De eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Pa' lucirlo ante su gente A su pistola A su pistola he hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Después que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para qué quiero la vida Si he matado a un gran amigo Fuera lector Fuera lector Ya estoy aquí chaparrita, vengo a ver que me resuelves Descoje una florecita y me dijo que me quieres Ojitos de capulín, en que tormentos me tienes Descoje una florecita, por todos la preferida A ver si puedo cortarla, aunque me cueste la vida Ojitos de capulín, tú serás mi consentida Ay, 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 en esta esquina te espero Dime que si chaparrita, porque de pena me muero Ay, 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 ay Eso que una florecita Por todos la preferida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín, tú serás mi consentida Ay, 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 en esta esquina te espero Dime que si chaparrita, porque de pena me muero De San Luis, capital Potosina Conocí a una mujer que hasta ahorita No he podido arrancarla de mí Y su amor sabe como la lima Algo amargo pero me fascina Y a su lado me siento feliz Es coqueta y lo hace para herirme Cuando quiere sabe seducirme Y al hacerlo me siento mejor Me confunde y no sé qué decirle De lo estúpido va lo sublime Y con besos me borra el rencor De su lado quisiera escapar Si estoy lejos quiero regresar Es muy raro este sentimiento Y si amarla me causa dolor Yo no puedo entender este amor Y en verdad yo no sé lo que siento Es coqueta y lo hace para herirme Cuando quiere sabe seducirme Y al hacerlo me siento mejor Y al hacerlo me siento mejor Y si amarla me causa dolor Yo no puedo entender este amor Y en verdad yo no sé lo que siento Y se han visto sonriendo al amigo La amargura la lleva en su sangre Lo miraron bajar de la sierra Cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante Que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas matitas Que cada año yo se las compraba Cambió un toro por una pistola Y una bolsa llenita de tiros En silluela las ámpatas blancas Le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Sin comer, sin dormir el amigo El parrita lo vio esta mañana Y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó Valdemar de los Llanos Va buscando a un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos Dice que va a partirle su madre ¡Ahora, mi cabra! Lo buscó casi en todo el estado Alguien dijo lo vi en Guatabampo Como ya el alaza no podía Un compadre le prestó su carrón Lo sacó de su casa ese día Lo llevó a revisar los sembrados Terminó así la historia del hombre Aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron en unos trigales Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de super Con quesaña le quitó la vida Contemplando su rancho lo han visto Recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengo de la infamia Esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo La amargura la lleva en su sangre La clave siete es el nombre De una yegua muy ligera Al banco negro le ganan Precisamente en su tierra En ciento cincuenta metros Le dejó una polvadera Nadie sabía que esa yegua Era de clase muy fina Vino a ganarle al tatano Y a los señores Medina Esa la trajo el cubano De un ranchito de Argentina El tatano muy seguro Del caballo banco negro Él le decía a sus amigos Este va a llegar primero No tengan miedo señores Apuesten todo el dinero El betini se encontraba En tierras de Michoacán De allá le hablaba al cubano Compadre, ¿quién va a ganar? Me estoy comiendo las uñas Junto con el celular Todos le iban al caballo A la yegua la ignoraba El tatano al banco negro Su fortuna le apostaba Y el cubano muy tranquilo A su yegua acariciaba El que corrió al banco negro Se llama Alonso Martínez El peligro y ven la clave Bien prendido de las grines O un corredor de prestigio Que habían traído de Finis En Pitiquito, Sonora El tazte de Zaragoza Había cinco mil personas Todas estaban nerviosas Esperando el resultado De esa carrera famosa Betorito, sus amigos Ya se despide el cubano Y se lleva la corona La que tenía ese caballo La clave siete es la reina Allá se encuentra en su rancho En la cuadra el pavo real Carretera, pasuchil, guerrero Allá vive un animal Que nació con un temple de acero Por bonita y ligera la yegua Por estrella la llamó su dueño Chávez le dijo a Martínez Hoy se juega bastante dinero Cambiaremos de herraduras Por si acaso está malo el terreno Por errores se pierden carreras Y el soldado es caballo muy bueno Cuatro carreras perdió Pero arriba de veinte ganabas Y a los mejores caballos Que han venido a correr A Chihuahua, al Tuntún Luego al muchacho alegre Y también le ganó al Tarahumara En Aldama la alebrije Un caballo en su puro momento Llegaron muy parejitos Por la foto los jueces dijeron Que el aliento y nariz de la yegua Ha cruzado la meta primero Contra el cuervo se amarró El domingo día veinte de marzo Se miraban muy nerviosa Cuando la andaban paseando El instinto tal vez le decían Que el final ya se estaba acercando Cuando se abrieron las puertas Se oyó un grito no sé quién sería La yegua se viene ahogando Viene abierta desde la salida Se esforzó por ganar la carrera Pero ya no le alcanzó la vida Mi secada se conserva Y a sus patas su dueño escribió Reconozco que en todo Chihuahua No ha existido un caballo mejor Y las fotos nos cuentan la historia Que la estrella corriendo murió Cuántas veces hay en mi pueblito Recorrí las calles con mis pies descalzos Pero no me faltaba cariño Como yo era niño soñaba jugando Mil mujeres conocí en la vida Y de una muy linda llegué a enamorarme Pero no merecí sus amores Como yo era pobre Para ella fui nadie Me llenaron de llanto mis ojos Y al verla con otro Me fui a una cantina Por faltarme lo más importante Ya no pudo amarme Que cruel es la vida Con aquel que creí ser mi amigo No me imaginaba Que de mí se riera Recordé que cuando éramos niños Estos pies descalzos Pisoteé en la escuela Al cabo que ni quería Fui dejando mi tierra querida Que me dio la vida También muchas penas Pero no soy malagradecido Porque no la olvido Hasta que me muera Y yo ya tengo El camino trazado Y de mala suerte Me llenó el destino Solo quiero Decirle a mi pueblo Que hay mil compañeros Pero no hay amigos Se llenaron de llanto mis ojos Al ver unos niños Jugando en la escuela Que por no ser hermosos ni ricos Pude imaginarme lo que les espera Cuando empiece mi viaje de ida El día que mi vida Por fin se termine Nadie puede llorarle a este viejo Porque nada dejo Me voy como vine En medio de mis locos desgracos Amaba una mujer Idolatrada Le di mi amor Creyendo que me amaba Pero hoy se burla De mi pobre corazón Maldigo 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 Tu sonrisa Y tu mirada Maldigo Las caricias Que me hacías Maldigo así Los besos Que me dabas Maldigo Maldigo la hora Maldigo la hora En que yo te conocí A ti por ser infiel Yo te perdono Y tu que eres un perro Y no vas todo Si Dios te dio Un corazón de oro A mi me dio A mi me dio A mi me dio Un corazón Para sufrir A ti por ser infiel Yo te perdono Y tu que eres mujer Lo ignoras todo Si Dios te perdono Si Dios te dio Un corazón Un corazón De oro A mi me dio Un corazón Para sufrir Maldigo Tu sonrisa Y tu mirada Maldigo Maldigo Las caricias Que me hacías Maldigo así Los besos Que me dabas Maldigo La hora En que yo Te conocí Audio jungle 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 Audio Jumbo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.